El día más lindo de la semana. 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 Decomisan dos toneladas de clorohidrato de cocaína en Baeza, provincia del Napo. Este sería el decomiso más importante de droga en lo que va adelante. Bien, y revisemos la fecha importante que recordamos el día de hoy. Hoy, 6 de julio, varios centros educativos de la provincia de Guayas celebran el Día de la Familia, recalcando su importancia como la base, la esencia, la parte medular de la sociedad. Se busca, además, reforzar los valores dentro del núcleo familiar. Algo que tenemos que tener siempre muy presente, pues de los valores que usted inculque a sus hijos en la familia dependerá su futuro. Y ahora vamos con el desarrollo de las informaciones. Presten mucha atención, amables televidentes. El presidente Lenín Moreno instó al exmandatario Rafael Correa a regresar al Ecuador para que enfrente a la justicia. Esto en virtud de la orden de prisión que pesa en su contra como consecuencia de la investigación del secuestro al exlegislador Fernando Balba. Además, se refirió a otros temas en un conversatorio con la prensa internacional. Yo creo que el presidente Correa debería venir. Y a veces desearía verdaderamente que resulte inocente de lo que se le acusa. Porque tampoco es agradable, pues, haber sido vicepresidente durante dos ocasiones de una persona que ha tenido comportamientos autoritarios y que posiblemente se han realizado de manera clandestina secuestros, violaciones de los derechos humanos y asesinatos. Eso me espeluzna, Orlando. Yo quisiera que eso no fuera realidad. Estas fueron las palabras del presidente Lenín Moreno respecto a la orden de prisión que la jueza Daniela Camacho puso en contra del exmandatario Rafael Correa por la investigación que se lleva a cabo del secuestro del exlegislador Fernando Balba. Y añadió. Él manifestaba que vengan al país aquellos que tienen problemas con la justicia, que se enfrenten con la justicia. El señor Correa debe tener la certeza de que esa justicia funciona de forma autónoma e independiente. Sobre el argumento de que Correa sería un perseguido político, también enfatizó. Lo mismo podría hacer el Chapo Guzmán, pues. Cualquiera podría hacer lo mismo. Declararse un perseguido político. Y siempre encontraré un abogado que encuentre argumentos legales como para declararme perseguido político. Los ecuatorianos sabemos que no es así. Los ecuatorianos sabemos que muchas cosas extrañas han ocurrido durante ese periodo. Y lo único que queremos es que haya verdad y que haya justicia. Nada más. Estas declaraciones las realizó en un conversatorio con agencias internacionales de noticias. Y reiteró su llamado a los países vecinos por respetar la autonomía del Ecuador. Somos un país tolerante. Que ha estado actuando reactivamente con respecto a temas internacionales. Poco proactivamente. Por respeto, por tolerancia. Pero la tolerancia tiene un límite. Y que por favor no la rebasen. Además se pronunció respecto a las declaraciones del exmandatario en su contra. En donde Correa sugirió que Moreno desfoga amargura por haber quedado condenado a una silla de ruedas. Utilizar una canallada de ese tipo me parece que es desacertado. Así como yo no podría decir que cierto tipo de comportamientos delictivos tuvieron origen en aspectos familiares y sociales. No lo haría. Bajo ninguna circunstancia. Porque lo consideraría una miseria humana. En la cita también se refirió a otros temas. Dijo que se solicitará a los países miembros de la UNASURE. Que el edificio que ahora se ocupa como sede se ha cambiado. Y adelantó que se avizora una solución a mediano plazo. Para el asilo político de Juliana Sáenz. En la embajada de Ecuador en Londres. En Quito informó Andrea Orbe. Y entre tanto amigos. Cientos de simpatizantes de diferentes provincias del país. Afines al expresidente de la república Rafael Correa. Marcharon en Quito. Desde el parque Arbolito hasta la plaza de Santo Domingo. Además de la militancia que sigue al exmandatario. También estuvieron figuras políticas del correísmo. Quienes afirmaron que el motivo de su concentración. Era para protestar por lo que consideran. Una persecución política a su líder. Y por el actuar del gobierno de Lenín Moreno. El caso ya ecuatoriano. Que quiere involucrar directamente a Rafael Correa. En un proceso penal. Sin seguir el debido proceso. Rompiendo el estado de derecho. Y sin ninguna prueba para el involucramiento. ¿Cuál es el objetivo? No solamente que no regrese. Que ya lo logrando en la consulta inconstitucional. Prohibiendo su presentación como candidato presidencial. Hoy no quiere que regrese a liderar la principal fuerza política. Que tiene el Ecuador. Que es esta base de la revolución ciudadana. Cambiamos de tema para contarles. Que el consulado de Ecuador. En la localidad colombiana de Ipiales. Confirmó la hora de salida de los cuerpos de Oscar Villasís y Cati Velasco. Desde el aeropuerto de Pasto. Familiares de las víctimas permanecen en compañía de las autoridades del Ecuador. A la espera de que puedan retornar al país. El ambiente en torno a los familiares de Oscar y Cati en Pasto Nariño no ha cambiado. Todo es incertidumbre, dolor y angustia. Ellos pasaron la noche acompañados por parte de las autoridades ecuatorianas. Los trámites de repatriación continúan. Se conoció que los cuerpos saldrán desde el aeropuerto Antonio Nariño de Pasto. En el avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana este viernes a las 8 de la mañana. Ya tenemos algunos avances y en el transcurso del día vamos a concretar todos los trámites pertinentes. Son trámites consulares que nosotros los estamos rehabilitando. Por cuanto a temas notariales, declaraciones juramentales, procedimientos que se necesitan para la repatriación. Desde Cancillería se conoció que una vez que los cuerpos aterricen en el suelo ecuatoriano. Serán trasladados hasta una funeraria para posterior ser llevados hasta sus ciudades de origen, en donde serán sepultados. La policía ha permanecido junto a los familiares brindando el acompañamiento necesario. Asume todo el proceso y se va a encargar una funeraria y posteriormente se trasladarán para Santo Domingo de Los Ángeles. Estamos en algunas entidades del Estado que estamos en compañía y en permanente contacto con los familiares. Es una actitud sobre todo solidaria, entendiendo la situación tan triste que pueden estar pasando los familiares. El viaje hermana de Oscar Villasí se pregunta aún por qué fue asesinado de esta forma por quienes él nunca conoció. Dice perdonar a los que le dieron muerte y solo pide llegar a su país a darle el último adiós, a quien miró por última vez con vida el pasado 10 de abril. No sé por qué lo hicieron, ya que él nunca le hizo daño a nadie. Ni puedo decirle que lo odio ni le deseo ningún mal. Todo se lo dejo en manos de Dios. Dios se encargará de rendirles el castigo que se merece. Las lágrimas no dejan de correr por sus mejillas, recordando el video que presentaron sus captores como una prueba de que se mantenían vivos, aunque encadenados, buscan culpables de la muerte y en medio del dolor los encuentran. Desde Pasto Nariño, informa Miriam Enríquez. Bien, amigos televidentes, y vamos a pedirle a nuestro productor que por favor nos ponga en pantalla el video que fue proporcionado por un televidente que tuvo la gentileza de compartirnos lo que pudo haber sido un robo. Obviamente, intento de robo en pleno centro de Guayaquil. Ahí tenemos las imágenes, señor productor, por favor. Ustedes las pueden apreciar. Efectivamente, vemos como este sujeto saca incluso un arma e intenta robar a un ciudadano a la altura de las calles Boyacá y a lejos de las calles. Ahí va primero caminando en actitud media sospechosa. Luego se coloca una gorra, como ustedes lo van a ver, mientras el carro está en roja. Miren ustedes, ahí se acerca con una pistola, pero afortunadamente el conductor tuvo la posibilidad de arrancar tan pronto, advierte que iba a convertirse en blanco de este delincuente. Captado, obviamente, por la cámara de un teléfono, un dispositivo celular de un televidente que ha tenido la bondad de compartirnos las imágenes. Miren, ahí está deambulando, alcanza a distinguir a su víctima, ahí está sin gorra. Luego regresa colocándose la gorra con la intención seguramente de que no lo reconozca, lo ubiquen. Y ahí sí, miren cómo lo va a abordar. Se saca lo que parece ser un arma, pero se quedó en el intento porque afortunadamente el conductor del vehículo finalmente, pues, advierte la situación de peligro, del riesgo que estaba corriendo en la esquina de las calles Boyacá y a lejos de las cano. Y emprendió en precipitada carrera. O sea, aceleró su vehículo, ¿verdad?, y lo que hizo fue, pues, ponerse a buen recaudo, mientras el sujeto que intenta robar, pues, se quedó con la nariz larga. Se quedó con los churos hechos, como diría, ¿verdad?, el común de la gente, de nuestra gente, de nuestro pueblo. Así es. Bueno, en todo caso, esa es un poco la situación de un hecho que, desafortunadamente, como vemos, se registra en pleno centro de Guayaquil. Nos vamos a una breve pausa, pero ya regresamos con mucho más desde la noticia primera emisión. Más adelante, delincuentes, perdón, roban en un ciber y se llevan más de 800 dólares y varios teléfonos celulares, esto en el Cantón Milagro. El robo fue captado por las cámaras de seguridad del local. Además, decomisan dos toneladas de clorohidrato de cocaína en Baeza, provincia de Napo. Este sería el decomiso más importante de droga en lo que va del año. Más adelante, delincuentes roban en un ciber y se llevan más de 800 dólares y varios teléfonos celulares en el Cantón Milagro. El robo fue captado por las cámaras de seguridad del local. Amables televidentes, oigan, hoy se van dos lindas camisetas. Aquí, en la noticia primera emisión, a ver si podemos enfocarla de allá, la de Luis Suárez, el mordelón, la número 9. Ahí la tenemos. Oigan, está increíble de la selección uruguaya. Y es que recordemos que Uruguay se enfrenta a las 9 de la mañana, ahora de Ecuador, frente a Francia en cuartos de final. En esta, la Copa del Mundo Rusia 2018. Esa camiseta la vamos a sortear, la 9 del mordelón Suárez, aquí en la noticia primera emisión. Así que usted no deje de llamar para que dé sus nombres completos, el número de cédula y automáticamente está participando al 3, 2, 3, 73, 12, 40, extensiones 42, 21, 42, 29. Y agarre acá, por favor. Aquí tenemos también la camiseta de la selección brasileña, la de Neymar, la número 10. Esta la vamos a sortear en la noticia en la comunidad. Claro que sí, y recordemos que RTS, que está más mundial que nunca, estará transmitiendo este partido en vivo y en directo desde Rusia a la 1 de la tarde, hora de Ecuador, cuando Brasil se enfrente a Bélgica. Esta camiseta también puede ser suya si llama al 3, 73, 12, 40, extensiones 42, 21, 42, 29. De sus datos y automáticamente va a estar participando esta, la de Brasil, se irá en la noticia en la comunidad. Bueno, y hasta tanto vamos a compartir con ustedes más información. Decomienzan dos toneladas de clorhidrato de cocaína en Baeza, provincia del Napo. Según la policía antinarcóticos, este sería el decomiso más importante de droga en lo que va de este año. Las dos toneladas de droga habrían sido decomisadas durante un operativo de control ejecutado el pasado 4 de julio. Según los gendarmes de la unidad antinarcóticos, detuvieron a dos vehículos tipo cisterna, en cuyo interior se encontró camuflado clorhidrato de cocaína. Se procedió a la inspección, a los registros correspondientes, pudiendo localizar en uno de ellos 1.060 paquetes y en el otro 770 paquetes camuflados en los compartimentos que tienen este tipo de transporte. En términos de volumen, afirmó el director nacional de antinarcóticos, Carlos Dalulema, estas dos toneladas de droga representarían el decomiso más importante en lo que va de daño. Los transportes estaban dirigiéndose hacia la ciudad de Quito y posteriormente pensamos hacia un lugar del perfil costero para un destino final, los Estados Unidos y Norteamérica, puede ser Canadá. Algo que llamó la atención a las autoridades habría sido que todos los paquetes de estupefacientes tendrían un logotipo de tiburón. La droga, informaron, tendría un valor aproximado de 70 millones de dólares. Tenemos dos detenidos, los dos de nacionalidad colombiana, que están siendo puestos a órdenes de la autoridad. Cabe señalar que permanentemente este tipo de operativo inmediatamente comunicamos y coordinamos con la Fiscalía General del Estado. En este sentido la Fiscalía afirmó que estarían programando para estos presuntos sospechosos las respectivas audiencias de flagrancia. Y de manera inmediata con la policía mismo, con las delegaciones correspondientes, se procederá para ver la procedencia, tanto la droga, la pertenencia y entrará dentro de una investigación severa. La Policía Nacional del Ecuador aseguró que los vehículos con la droga ingresaron por el puente Rumichaca, siendo finalmente detenidos en Quijos, Baeza, en la provincia del Napo, informó Javier Rosero. Y ahora quiero contarles que más de 800 dólares y varios teléfonos celulares fueron sustraídos desde un ciber ubicado en el Cantón Milagro, en la provincia del Guayas. La acción quedó registrada en videos de seguridad del local. A las 9 de la mañana con 9 minutos, la cámara principal capta la llegada de una pareja. Según la dependiente se veía que no superaban los 25 años cada uno. Este que se sentó en la máquina 5 y nos pidió así que le encendiéramos la máquina, pero en ese momento nosotros no salimos porque estábamos con gente y nosotros le dijimos que si no podía encender, que coja otra máquina. Estaba así nerviosa viendo para los lados, para acá, a ver quién mismo había. Pasaron algunos segundos, se observa el ingreso de un tercer sospechoso. Analiza la situación dentro del local. Y saca un arma de fuego. Y le nos dice, tírense al suelo. Y el agente se tiró al suelo. Mientras los clientes son sometidos, el primer sospechoso se las ingenia para llegar hasta el sitio donde permanecía el dinero. De ahí el hombre que estaba sentado con la chica, cogió y se atrapó por aquí. Nosotros cogimos, salimos y cerramos la puerta. Revisa la caja registradora y al instante descubre el recipiente donde guardaba el efectivo. La acción apenas le tomó unos cuantos segundos. Inmediatamente salen corriendo del ciber. Se desconoce en qué se movilizaba. El propietario del local es corresponsal bancario, por lo cual esa mañana había cuadrado la cifra que debía entregar. Con los videos, el afectado espera que se logre la captura de los implicados, aunque se muestra agradecido de que las pérdidas solo sean materiales. Informó José Morales. Lamentable, ¿no? ¿Cuánto le toma a una persona de bien implementar, poner un negocio, trabajarlo, para ganarse unos cuantos pesos y poder pagar a empleados, el mantenimiento, el local que muchas veces ha alquilado? Pero en cambio, ¿cuántos segundos? Porque solamente en cuestión de segundos, como lo hacían los delincuentes que aparecen en pantalla y que pudieron ser grabados gracias a las cámaras de seguridad del local, en pocos segundos cargan con el santo y la limosna. Afortunadamente están grabados. Y quiera Dios que la policía, que sabemos que hace un trabajo y esfuerzo denodado, pueda lograr la captura de estos antisociales. Que se llevan así de rápido, lo que a otros le cuesta sudor y mucho trabajo el poder ganarse. Vámonos a una brevísima pausa y ya regresamos con mucho más desde la noticia primera emisión. Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía y a esta hora de la mañana vamos a salir a exteriores y a darle paso como cada mañana a nuestro compañero Jorge Salazar. Mi querido Jorge, buenos días, tu ubicación y que nos reportas a esta hora. Buenos días, te escuchamos. Recibo un fuerte abrazo mi querida Luisa y amigos televidentes. Muy buenos días. Esta mañana la noticia nos ha traído hasta el Cantón Durán, provincia de Guayas. Donde la Policía Nacional y Comisión de Tránsito del Ecuador han retenido varias motocicletas por diferentes contravenciones, por diferentes anomalías. Observamos como un piquete de agentes de ambas instituciones realizan el respectivo control a los conductores y pasajeros de diferentes vehículos. Con estos trabajos se busca cambiar la percepción de las personas en temas de seguridad, que ya no transitemos por las calles con el temor de ser víctimas de los delincuentes, sino confiando en el trabajo de la Policía Nacional. Vamos a dialogar inmediatamente con el Teniente Eduardo Oviedo, Jefe de Control General del Distrito de Urán. Muy buenos días. Acompáñame más acá, por favor. Por favor, recuérdenos el trabajo que realiza la institución del orden. Sí, en pro de la seguridad de la ciudadanía nos encontraron realizando este medio operativo Fortaleza para poder, obviamente, dar más seguridad a la comunidad. Estamos en una de las arterias principales del Cantón Durán, que es la avenida Samuel Cisneros. Tenemos la afluencia de personas, ya hemos revisado igual, como acabaron de ver, dos buses, se echó bajar a las personas en búsqueda de cualquier requerimiento. Tal vez haya alguna boleta de alguna persona pendiente. Se observa varias motocicletas retenidas. ¿A qué se deben? ¿A las seis de la mañana? Prácticamente son motocicletas que están siendo retenidas y van a los patios de la Comisión de Tránsito del Ecuador porque no tienen espejos, no tienen la matrícula está vencida o no tienen tal vez los tacómetros. En este tema de las motocicletas, ¿cuál es el trabajo específico que realizan para evitar los asaltos a bordo de este tipo de vehículos? ¿Sabemos que es la herramienta predilecta por parte de los delincuentes? Tenemos varios operativos que realizamos nosotros aquí del Cantón. En este caso, esto es un mega operativo. De una u otra manera, igual se realizan operativos Fortaleza constantemente con las unidades de los sectores. Los señores oficiales, igual del sector, realizan los operativos Fortaleza enfocados a motocicletas que muchas de las veces son quienes causan algún tipo de inconveniente en el distrito. Listo, oficial. Muchísimas gracias. Ya escuchamos al Teniente Eduardo Oviedo, Jefe de Control General del Distrito Durán. Más adelante vamos a seguir dialogando con los uniformados que representan tanto a la Policía Nacional como a la CTE en este sector. Ya escuchamos, queridos amigos, también hacer el trabajo integral. Pongamos también de nuestra parte, de repente hay partidos del Mundial, si se va a celebrar, hacerlo de una manera mesurada para evitar contratiempos. Ustedes continúan con más información, mi querida Luisa. Buenos días. Buenos días y buen fin de semana para ti, Jorge. Amables televidentes, y ahora sí, a petición del público, de ustedes, vamos a pedirle al productor nos vuelva a colocar estas imágenes que presentábamos hace unos instantes, para que tengan mucho cuidado cuando vayan por ese sector. Exactamente, vean ese hombre en actitud sospechosa, merodeando en la esquina de Boyacá y a lejos las canos. Ahora sí, regresa y se coloca una gorra amarilla, saca lo que parece ser un arma e intenta asaltar al conductor de ese vehículo oscuro, que tan pronto advierte la situación de riesgo y de peligro, vean, acelera el hombre y sale en precipitada carrera. Ahí está, nuevamente. Esto ocurrió de día y con sol en pleno centro de Guayaquil. Ahí está el sospechoso en la intersección de la avenida Boyacá y a lejos las canos. Miren ahí, parece un ciudadano común y corriente caminando. Eso es lo que ocurre aquí en ese sector de la ciudad de Guayaquil. Y ahora sí, vamos con el sorteo de la camiseta de la exselección uruguaya. Ahora, movemos el ánfora, aquí está y vamos a sacar. Va a irse el tercero, me dice el productor y me parece bien. A ver, aquí está. Este queda eliminado porque el tercero es el que se va. Permítanme primero leer. Don Washington Eleodoro Solorzano. Queda fuera. No se lleva la camiseta Don Washington. Vamos el segundo rápidamente. A ver, pero primero, movemos el ánfora, señor productor. Veamos. Aquí está el segundo eliminado de la mañana. Segundo eliminado, es un sorteo. Sin embargo, el tercero será el ganador. Queda fuera Mayra Mercedes Revelo. Se perdió la camiseta, Mayrita, pero vamos a seguir sorteando otra. Síganlo intentando. Damos vuelta al ánfora. Aquí está. Y ahora sí, rapidito, el tercero y el ganador. Ah, aquí está el ganador. Cerramos el ánfora. Y este es el ganador. Se trata de Zuli Abad Palacios. Zuli Abad Palacios. Ahí está Zuli. Zuli es la ganadora de esta increíble camiseta de resolución. La 9 de Luis Suárez, el mordelón. Bueno, y con este regalo que hace la noticia, vamos de inmediato a dar paso a la jornada que tiene toda la información de la Copa Rusia 2018. Guachito Sánchez y Walter Ruiz Jaén con toda la información deportiva. Que tengan un bendecido día.